¿Qué pasa chavales? ¿Habéis miguelón? Parece una bacteria, parece un germen. Parece un patógeno con estas gafas. El doctor ¿cómo era? ¿Cómo era el de los Minions? El doctor Mouscoide. El doctor Nefario. La verdad tiene pieta. En este programa, antes de decirle que vamos a hablar, vamos a mandar un saludo, un saludo caluroso a una hermosa mujer que vive en un pueblo de Málaga que se llama Casares y este bellezón que se parece mucho a Mónica Bellucci se llama Ginger. Así que nada Ginger, te mandamos un saludo. Yo no te conozco, pero bueno, aparte. Claro, te mandamos un saludo los dos. Y nada, que sepas que te queremos mucho desde Madrid. Tráeme las otras gafas que estás, no veo nada. Así que vamos a cambiar la gafas. Bueno Ginger, muchos besitos ¿vale? Preciosidad. Bueno, vamos a ver. Entonces dicho esto, que yo sé que a Ginger le va a hacer mucha ilusión, porque os lo ha dicho, el doctor Nefario con gafas de Sonic Crocker nos va a hablar de unos temas muy potentes, que son los gigantes, los gigantes mitológicos, los seres mitológicos, ¿vale? Antes igual no creían los gigantes ni nada, porque siempre el mito ha sido que había personas de 20 metros, en los dibujos animados y las películas, en los cuentos siempre nos han puesto una imagen de que un gigante me da una barbaridad, ¿sabes? Pero luego investigando un poco así, igual que ha habido elefantes gigantes como los mamús, los palomastodontes, los mastodontes, otros gigantes, bemules gigantes, preciosos gigantes, ha habido armadillos gigantes, felinos gigantes, ha habido un montón de animales durante la era glacial y hace 20.000 años, 30.000, 40.000, ¿sabes? En la era cenozoica y al principio del prehistoceno y todo lo cual ha habido animales gigantescos, porque aquí no va a haber una especie de homínidos también de 3 metros, 4, 5, hasta 7, por ejemplo. De hecho se han encontrado gigantes, se han encontrado restos y completos fósiles gigantes de esa longitud, de esa altura, de 7 metros 5 en Australia, en la India, en China, en Nuestra América, en Perú, en Bolivia, en la Patagonia, se han encontrado restos humanos o dominidos gigantes. Al haber un oxígeno mayor en aquella época y la capa ozono era más densa y el clima era, la temperatura era más baja, no era una temperatura tan alta como era ahora. Había unas condiciones climáticas mucho mejores y meteorológicas que las de ahora, pues era progreso al gigantismo. Había más alimento, había menos desierto, había más selva, más bosques, todo. Había mucho más oxígeno que ahora. Los insectos eran más grandes también. Los insectoides. Los insectoides. Moscoides. Los reptiles. Los reptiloides. Los anfibios. Los anfibios. Más grandes antes. Y por qué entonces los humanos. No había una especie humana. Por ahí por el plioceno. El plioceno. Toda esa época. Al principio el plioceno también. De seres. Y de hecho la Biblia habla de gigantes también. Yo al principio no me lo creía, pero luego como el libro universal igual no me lo creía. Luego lo vas viendo, lo vas investigando y dices, puede ser lógico. Hay muchas otras culturas, no solo la Biblia y muchos otros libros. Sabados hablan de gigantes. Luego el tema de los seres mitológicos. Estos seres de la antigua Grecia, de Roma. Sí. Cerberus. ¿Cómo puede existir un perro de dos o tres cabezas? Pues también puede ser posible. Igual que ahora nacen perros, ovejas, ratas, cerdos. Pues una aberración, una deformidad de nacimiento. Nacen con dos caras, o con tres. O nacen con varias patas, o nacen así. Igual puede haber pasado en los antiguos griegos. Los antiguos persas, o babilonios, o sumerios. Pues no sabían cómo explicarlo. Pues esto es un castigo de un griego, o sea lo que sea. Lo han ido describiendo, le han ido añadiendo cosas. Como ahora, por ejemplo, El Hombre Árbol, no sé si ha recibido el caso. En Youtube está un vídeo. Sí, un señor que tiene un montón de verrugas, se parece un árbol. Tiene unas manos así grandes y todo, no sé si habrá muerto ya. Pero bueno, ahí está. De eso hace ya tiempo, por ejemplo. Y imagínate, dentro de 10.000 años lo van añadiendo cosas, describiéndolo. La gente que va a escribir a las cosas dentro de 10.000 años dirá... ¿Cómo buscarlo? Pues le añadirán a lo mejor, como al ser, al decir que es un hombre algo, le añadirán al escucharlo. Pensarán que es un hombre que tenía ramas, o tenía hojas, o cosas así. Y dirán, por esto es imposible que haya existido. Pero viéndolo desde cómo se ahorran, pues ya es lógico. Igual, los directores de 10.000 años le habrán añadido cosas. Habrán distorsionado la noticia. Y le habrán añadido ramas, otras cosas. Y le habrán creado un mito. Y le habrán dicho, eso es imposible que haya existido. La mitología es así, se forma así. El Hombre Elefante igual. De hecho, ha habido dos o tres hombres elefantes. Uno que salía ahí en el circo, incluso en una película a principio de 1900, o finales de 1800, no me acuerdo cuando fue. Una película así, que se hace con... Y luego otro en China hace poco también, que tiene un tumor así grande, y le ha montado el Hombre Elefante. Y eso igual, el día de mañana le pondrán una trompa, y todo eso, y unas orejas así, dirán, ¿cómo va a existir esa persona? Pues no. Yo creo que el dios este que tienen los hindúes de Danesa, Anfra ha sido un Hombre Elefante que nació... Hace cientos de años, y con esa misma enfermedad, esa misma deformidad, y dijeron... O sea, vale, pues no. Luego igual... Bueno, la incultura científica ha provocado todo, la mitología, y todos los seres estos mitológicos de las leyendas urbanas, como Slenderman, y todos estos rollos que no existen, ¿no? Pero bueno, todo eso está, es imaginaría popular... No, luego ya... Y luego, bueno... Ignorancia, y ganas de fantasear... A la gente le gusta todo este tipo de seres mitológicos, porque existan o no, son intrigantes, y dan vida... El Minotauro, el Minotauro, pues es un hombre que tuviera unas protuberancias aquí, y luego le añadieron unos cuernos, y lo fueron describiendo como un toro... Un unicornio. Un unicornio. El unicornio, pues sería una especie de rinoceronte con un cuerno... Sí, tendría ahí una protuberancia, y ya está. Luego las sirenas, a lo mejor era un traje que se ponían con un... Una mujer con una toalla. No, eran hombres, o mujeres, que tenían... Igual que ahora trajes de buzo, que parecían ahí una cosa rara, o sea, a lo mejor eran... Se ponían unas aletas, y parecían que las sirenas se ponían unas aletas ahí para echarse al agua. Puede ser el, como te digo yo, el atuendo antiguo de lo que ahora usan buzo, ¿sabes? Y entonces lo verían gente que no sabía... Porque ya te digo, igual que ahora hay gente que vive en la Edad de Piedra, o sea, hay gente que vive en la Edad de Piedra, y en esa época igual no sabía. Había gente que tenía una tecnología avanzada, y les gustarían los conocimientos científicos avanzados, y luego habría otros que estarían en la Edad de Piedra, y que verían eso y dirían, joder, son dioses, y bueno, y así han nacido el formito de los dioses. La medusa igual, sería una mujer que tendría una deformidad en la cara, donde sea, y lo de convertirse en piedra, pues a lo mejor dijeron que se quedaba de la gente de piedra al verlo. Pero entonces, entonces, el personaje este Yoda, ¿no? De la Gran de las Galaxias, viene un poco... No, viene, si no, no, si vendría... Eso no es mitología griega y romana. Es mitología catalana. Es mitología catalana, ¿por qué ser...? No, que no, que no, que no. No, no, no. No, Yoda es el jepeto, es el jepeto de este, de Puyol, de Jordi Puyol. Eso no se puede... Sin embargo, a lo que te digo, los sogros, los sogros igual, pues, la gente que estaba deforme y... Bueno, aquí tengo... Vaya escándalo. Bueno, eso es que no son los niños, son los mayores de los dos. Joder. Madre mía. Para pasar una tarde de relax, en el Burger King. Madre mía. Vaya escándalo. En lo de Puyol, en toda esa serie de los... Como ven que hablas ahí... Personas bajitas... Ah, hostia. Que le llaman enanos. Pues en esa época, los elfos, los hobbie, los gnomos, todo eso. Se veía ese tipo de gente, y se ha ido quedando el nieto, como uno va escribiendo ahí, y luego el otro va escribiendo lo que el otro, y a través de otras tradiciones orales, el abuelo se va contando al nieto, el nieto se va contando al otro, al otro, al otro, y todo eso. Algunas personas, de verdad, no virapochas de Bolivia, de Perú, de eso. Igual. Dicen que eran sus dioses, pero pueden haber sido personas normales, dicen que eran blancos, con blancos, azules, rojos, rubios. Pueden haber sido... gente de Barca Blanca, ¿no? Que llegó allí a ayudarles, cuando se inundó la Atlántida, y cagaron allí, y les enseñaron sus conocimientos, y ellos los interpretaron como dioses, como cuando los colonos, los conquistadores europeos, fueron a Oceanía, África, y a Sudamérica, igual los vieron como dioses, los aztecas, y todo eso, los vieron como dioses. Y... Bueno, Miguel. Las tribus de... de Indonesia, de Oceanía, los vieron como dioses, que recordaban el espíritu blanco de sus antepasados, y todo eso quiere decir, que ya por la mente es... humano que vamos ahí, y... nos recordaron a esos espíritus blancos, como ellos llamaban, espíritus blancos. Uh-huh. Ya... Bueno, ahí... Vete cortando. Y entonces... Luego está el cráneo de Starchei, que dicen un cráneo extraterrestre. Puede haber sido también un... un... un niño, un niño de las estrellas, le llaman a un niño, que le hace una deformidad, y... encontraron ese cráneo, han encontrado... y... y... tiene una... una morfología distinta un cráneo normal, porque dicen que es un cráneo de un extraterrestre, no tiene porqué, pues... es un cráneo de una persona que vive aquí. Bueno, muy bien. Miguel, pues nada. No sé qué caso más has contado. Bueno, ya es suficiente, porque nos estamos saliendo del tiempo. Entonces, nada, volvemos a mandar... otro saludo a... a Ginger, ¿vale? Tiene tinte. Es un bellezón, una chavala muy... una mujer muy atractiva, que vive en Casares, un pueblecito de Málaga, y... nada, es muy parecida... a Mónica Bellucci, en belleza, o sea, que es tremenda. Y nada, te mandamos un saludo desde aquí, ¿vale? Y muchos besitos desde Madrid. Preciosidad, ¿vale? Chao. Chao.